Si pudiera expresarte como este inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. ¿Por qué en ti se encierra toda mi vida? Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión de lío de estar contigo. Y no soy bichosa porque me quieres también. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión delirio de estar contigo. Pero soy bichosa porque me quieres también.